1ª Lectura Lectura del Libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4b al 9 En aquellos días, el pueblo ese cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrazadoras, que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo. Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti, reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió. Haz una serpiente abrazadora y colócala en un estandarte, los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios Salmo de hoy Salmo 77 No olvidéis las acciones del Señor Escucha pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios, se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían, su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía, una y otra vez reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Juan, Capítulo 3, Versículos del 13 al 17 En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Reflexión de la Primera Lectura. Este pasaje del Libro de los Números nos muestra un momento crucial en el viaje del pueblo de Israel por el desierto. Después de experimentar las maravillas de Dios al ser liberados de la esclavitud en Egipto, el pueblo comienza a quejarse y rebelarse contra Dios y Moisés debido a las dificultades del camino. Este acto de desconfianza provoca que Dios envíe serpientes abrazadoras como castigo, lo que lleva al pueblo a arrepentirse y buscar el perdón. La serpiente de bronce que Moisés coloca en un estandarte se convierte en el signo de la salvación. Aquel que miraba con fe hacia la serpiente era sanado, un acto que prefigura la salvación a través de Cristo en la cruz. Así como los israelitas serán sanados al mirar la serpiente de bronce, nosotros somos salvados al dirigir nuestra mirada a Cristo crucificado, quien nos libera de la muerte y el pecado. En el desierto, el pueblo de Israel enfrenta el castigo por su falta de fe, pero en medio de su sufrimiento, Dios les ofrece una oportunidad de salvación. La serpiente de bronce en el estandarte nos recuerda que, aunque caigamos en el pecado y la rebeldía, Dios siempre nos ofrece un camino de redención. Al igual que los israelitas, debemos aprender a confiar en Dios y dirigir nuestra mirada hacia Cristo, quien es nuestra salvación y esperanza. Reflexión del Evangelio de hoy Este pasaje del Evangelio de Juan es uno de los más poderosos y profundos de las Escrituras. Jesús, hablando con Nicodemo, le revela el plan de salvación. Hace referencia al episodio del Antiguo Testamento en el que Moisés eleva la serpiente de bronce en el desierto para sanar al pueblo de Israel, comparándolo con su propia crucifixión, en la cual él, el Hijo de nombre, será elevado para dar vida eterna a aquellos que crean en él. El corazón del mensaje es el amor inmenso de Dios por la humanidad, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito. Este amor es tan grande que Dios entrega a su propio Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. La salvación está disponible para todos los que creen en él. Jesús no vino a traer juicio, sino esperanza, vida y redención. En este Evangelio, Jesús nos revela el corazón de Dios, un amor tan inmenso que envía a su único Hijo para salvarnos. Así como en el desierto la serpiente de bronce fue un símbolo de salvación para los israelitas, Cristo en la cruz es la fuente de nuestra vida eterna. No somos juzgados por nuestras fallas, sino que somos llamados a creer en el amor transformador de Dios, un amor que se extiende a todo aquel que quiera recibirlo. Cristo nos invita a mirar hacia él con fe, sabiendo que en su sacrificio encontramos vida, esperanza y redención. Señor, en los momentos de desierto en mi vida, cuando el cansancio y la desconfianza me invaden, ayúdame a recordar que tú siempre estás presente para salvarme. Perdona mis quejas y mi falta de fe. Que, al igual que el pueblo de Israel, pueda arrepentirme de corazón y dirigir mi mirada a Cristo, quien en la cruz me ofrece la salvación y la vida eterna. Fortalece mi confianza en ti y en tu plan, sabiendo que, en medio de mis pruebas, tú siempre me ofreces tu misericordia. Gracias por tu inmenso amor, por enviar a tu Hijo a este mundo para salvarnos y no para condenarnos. Ayúdame a tener siempre mi mirada fija en Cristo, que fue elevado en la cruz para darme vida eterna. Aumenta mi fe y confianza en tu amor salvador, y permíteme compartir esa esperanza con los demás. Que, en cada momento de duda o dificultad, recuerde que en ti encuentro la vida que no perece. Amén.